Bueno, y a nuestro querido amigo, Patricio Marchanulloa, alcalde de Lota, nos ha hablado de Jumbo A, y 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 nos ha hablado de Jumbo A. Cerca de 300 personas participaron de la muestra Talleres Laborales de Santa Juana, la cual se realizó el sábado 9 de noviembre, oportunidad en la que fue invitado de forma muy especial el alcalde de la comuna de Lota, Patricio Marchanulloa. Una grata invitación, hubo un momento de mucha alegría, de mucho compartir. En Lota de Santa Juana no tenemos este nexo histórico. Con Ángel Cancho me conozco hace mucho tiempo, hemos sido alcalde, concejales juntos, en fin. Así que agradecer esta vuestra invitación, destacarnos y todo este desfile de moda de los talleres, que combina ya este año aquí en Santa Juana, y que muestra su trabajo, que lo han hecho durante todos estos meses. Con un entretenido desfile de modas, realizado en el gimnasio municipal de Santa Juana, se inició la actividad con la muestra de tejidos y diferentes prendas de vestir, creadas por los talleres laborales. Lota, a través de su programa municipal de la mujer, se llevó todas las miradas y aplausos, ya que expuso gran parte de su cultura en un desfile donde participó un minero con todo su atuendo, junto a su familia, las vendedoras del rico pan amasado minero y la Sierra Humada, las chinchorreras y la tradicional Isidora. Todo ello, junto a un entretenido relato de la historia de la zona del carbón. Y nosotros que presentamos una muestra, no siento, de toda la historia de Lota, que le gustó mucho a la gente de Santa Juana. Así que estamos muy contentos. Y bueno, nos preparamos también para el cierre ya de los talleres nuestros también en Lota. Así que un saludo cariñoso a la gente de Santa Juana y, por supuesto, a nuestra comuna. Hay bastantes talleres, hay que seguir trabajando con los talleres de mujeres para fomentar, no sé todavía, valores como compartir esa solidaridad, se puedan capacitar manualidades, los temas psicosociales. Siempre son importantes los talleres, siempre son importantes que existan estas instancias. Así que un saludo cariñoso a nuestro taller y un saludo cariñoso también a los talleres de Santa Juana. Al respecto, las autoridades presentes y la encargada del programa de la mujer manifestaron. Mira, esta es una invitación que nos hizo la Municipalidad de Santa Juana, en conjunto con nuestro alcalde Patricio Marchand, en participar a un desfile de moda, el número 15 de Santa Juana. Así es que como programa de la mujer estamos acá y nuestro alcalde también, participando de esta hermosa actividad. Bueno, la verdad, cosa que nos sorprendieron. De verdad, es traer la cultura de Lota, la cultura minera, lo que era antiguamente, ¿cierto? Porque, bueno, de Santa Juana también había mucha gente que se relacionaba mucho con Lota. La gente que iba en carreta, iba a vender y actualmente incluso también se siguen relacionando. Por lo tanto, nos sentimos muy emocionados a ver la representación de cada personaje de Lota, digamos, de las distintas épocas. Así que estamos contentos. Yo estoy agradecido, quiero agradecer sinceramente al alcalde de Lota, a los funcionarios municipales, a la gente que la acompañó, porque lo sentimos muy gratos de... Es como revivir nuevamente la cultura de aquellos años. Muchas gracias. Esperamos visitar Lota a futuro. De hecho, tiempo atrás estuvimos también con los talleres laborales que fueron a conocer Lota, estuvieron en el Parque Lota y fueron muy bien recibidas. Fuimos muy bien recibidos también en Lota. Así que un abrazo cariñoso para todos nuestros amigos de Lota. Lota. Avanzamos contigo.